...todavía son las 10.44 de la mañana en toda la Argentina, Patricio López es historiador y queremos preguntar a Patricio López porque siempre hablamos de los veteranos de Malvinas pero bueno, veteranos incluyen también las veteranas, hubo mujeres que fueron muy importantes en Malvinas y creo que Patricio las reconoce. Hola Patricio, gracias por atendernos, buen día. Hola Chiche, qué tal, buen día nuevamente encontrarnos. Sí, mira, hay seis nombres que estuvieron en Malvinas, Silvia Barrera, Susana Maza, María Marta Aleme María Cecilia Riccheri, María Angélica Séndez y Norma Navarro, eran enfermeras instrumentistas voluntarias que fueron con el buque hospital Rompielos y Risa, ¿no? ¿Te acuerdas que hace pocos años fue salvado por su capitán Guillermo Tarapauque cuando estuvo incendiado ese buque? Sí, me acuerdo perfecto. Al comienzo, digamos, los heridos se han atendido en Campo de Mayo, luego en el hospital de Comodoro Rivadavia, ahí se reconocen siete enfermeras más veteranas de guerra, algunas de la María Mercante y otras de la Fuerza Aérea. Pero que habían ido a Malvinas también. Pero, no, no, que estuvieron destinadas para atender a los heridos que llegaban a Malvinas. Porque no te olvides, por ejemplo, la Fuerza Aérea reconoce como veteranos a todo, digamos, miembro de la Fuerza que participó en el preparado de los aviones, aunque estuviese en Palomar. Sí, sí, obviamente. Porque no te olvides, digamos, nosotros tenemos un poco la imagen de la Primera Guerra Mundial que el veterano es el que está en la trinchera. Pero para que un caza de combate despegue o un avión de transporte despegue necesita todo un personal de tierra que tiene que preparar ese avión para que vaya y vuelva a las mejores condiciones. Y esas mujeres fueron reconocidas como veteranas? Sí, fueron reconocidas. Estuvieron entre el 7 y 17 de junio arriba del romperio de Sirizar que fue destacado como buque hospital, identificado como tal y supervisado por las Naciones Unidas para evitar ser atacado. Y ahí atendió a 750 heridos de los 1.069 que hubo en total. Pero además, vos sabés que ellos ayudaron con plasma y sangre al buque hospital inglés. Sí, está bien. Que pidieron en su momento atención. Eso ha sido común en la guerra. Ahora, fíjate que hay un médico... Bueno, el Pacto de Ginebra se llama, ¿no? La Convención de Ginebra. Sí, por la Convención de Ginebra. Pero fíjate que, por ejemplo, los soldados argentinos heridos en Top Malo House fueron atendidos por el doctor de la Marina Inglesa, Richard Scholey, que tenía curiosamente un homónimo en la Marina Argentina, el Capitán Richard Scholey, también médico naval. Mirá vos. Que eran primos lejanísimos. Se conoció años después de la guerra. Mirá qué curioso. Ahora, estas seis mujeres eran muy jovencitas, tenían 21 años. Algunas despidieron a los novios que no querían que fuesen. Silvia Barrera, por ejemplo, cuenta que ella nunca avisó a Borseguíes, que se los ató a su padre, que era militar, ¿no es cierto? Y que con mucha angustia, pero mucho orgullo, la despidió. Y luego, bueno, contaban... A mí Silvia me contaba que tuvieron que operar atadas a las camillas con ventas por el movimiento y el oleaje que tenía el rompidilo Siriza. Y no las dejaron bajar a tierra porque tiran temo de que ante una eventual derrota no sabían cómo se iban a comportar los ingleses con las mujeres. Tado que todos los antecedentes de los ingleses, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, fueron de abusos con mujeres, ¿no es cierto? Entonces, ante la duda, no las dejaron bajar. Pero actuaron y tuvieron que actuar en situaciones muy difíciles, atendiendo muchísimos heridos, donde de golpe encontrás el chico que pide, por favor, que quiere su mamá, el otro que pide una carta que le avisen a su esposa. Y además, los últimos días, los heridos ya venían sin la atención primaria del hospital de Puerto Argentino. Así que llegaban al barco lleno de lodo, de turba, había que limpiarlos todos para poder luego atender las heridas, ¿no es cierto? Pero bueno, fue una prueba muy fuerte y lo hicieron siguiendo la tradición de esas heroínas de la reconquista de la defensa de Buenos Aires, donde ya esas mujeres españolas, americanas, actuaron con muchísima bravura en las inociones inglesas. Así que estas mujeres les tocó, desde el punto de vista de la medicina, actuar con la misma bravura para salvar a cientos de hombres. Adricio, ¿me podés recordar los nombres de todas estas chicas? Sí, yo no tengo el nombre de las trece, tengo las seis que estuvieron en Malvinas. Silvia Barrera, Susana Massa, María Marta Leme, María Cecilia Riccheri y María Angélica Séndez. Ahí ves dos apellidos ilustres, ¿no? Massa, posiblemente el pendiente del doctor Massa. El Salvador Massa. El Salvador Massa, ¿te acordás? Y bueno, ayuda, lleva el apellido del general Riccheri, ¿no es cierto? Entonces, realmente, incluso hasta la marcha de San Lorenzo, en su origen se había compuesto para él. Así que bueno, fueron mujeres que fueron voluntarias y no tuvieron ninguna duda. Cheche, yo quisiera además hacer un pequeño homenaje. Sí, dale. A mis dos hermanos que estuvieron en la guerra, Luis Alberto y Guillermo Julio, que participaron, Luis, en el desembarco del 2 de abril. Y a Claudio Scaglione, un compañero mío de escuela primaria desde los pantalones cortos, que combatió y murió en Malvinas. Ese murió, ¿tus hermanos volvieron? No, mis hermanos volvieron bien. Sí, 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 sí. Volvieron con la bronca de la rendición, porque en realidad, vos sabés que hay un audio del almirante inglés, Andy Woodward, donde se comunica con el general Jeremy Moore, el general inglés, y le dice, le doy hasta el 14 para tomar la capital, si no el 15 cargo a la tropa y me vuelvo. Y el capitán Robacho, que dirigía la última defensa de la estación de la infantería de Marina V, le dice a Menéndez, mándenme todos los cuadros profesionales, porque ya los ingleses no pueden pasar. Los ingleses reconocen 777 heridas y 255 muertos, pero se han abierto algunos archivos y reconocen muchas más bajas. De hecho, en el enfrentamiento contra el batallón 5, los ingleses perdieron, creo que... El famoso BIM 5, el famoso BIM 5. El famoso BIM 5. Vos sabés que los ingleses pierden 470 hombres en un solo ataque, de los ataques que estuvieron contra el BIM 5. Y luego reconocieron en privado que no solo no estaban en condiciones de tomar puerto argentino, sino que no hubiesen estado en condiciones de resistir un contraataque del BIM 5. Que si el BIM 5 los contraatacaba, los tomaba prisioneros. Así que hay un tema oscuro ahí en la rendición del puerto argentino, ¿cierto? Vos decís que si hubieran aguantado hasta el 15, la guerra tenía otro final. Sí, aguantaban hasta el 15, los ingleses... No digo que si hubiesen rendido, hubiesen ido retirándose, replegándose hasta el techo de San Carlos, se hubiesen cargado de sus buques y se hubiesen ido. Pero ya había un contraataque preparado por el almirante Dusser, que iba a contraatacar por detrás, y había preparado un contraataque de 70 aviones militares, cuando viene la rendición. ¿Pero teníamos 60 aviones en ese momento? Quedaban 70 en total, entre lo que quedaba de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval, había de todo, ¿no? Desde Superetendar, Pucará, A4, Mirage, Dagger, Mentor, lo que hubiese, con todo lo que había, se pensaba un contraataque bien coordinado, y también estaba preparado un contraataque con las fragatas y corretas que quedaban. Pero, digamos, si hubiese existido la decisión, había preparado un contraataque con paracaidistas para caer atrás de las mías enemigas. Si hubiese existido la decisión, yo creo que los ingleses se volvían. De hecho, acordate que Guatemala nos reprocha que no hayamos aceptado su ayuda. Ellos habían ofrecido un regimiento de alta montaña. Es decir, toda Hispanoamérica. Esta fue la última guerra hispánica, ¿no es cierto? Acuérdate que los ingleses siempre se enfrentan con el mundo español desde Carlos V, ¿no? Desde Enrique VIII, ¿no es cierto? Así que esta es una de las tantas guerras, y que creo, chiche, que está vigente, ¿viste? Porque uno habla de la guerra como de algo del 82, y se la denigra, se habla de los chicos de la guerra, que fue la decisión de la Junta. Los ingleses querían esta guerra porque querían no negociar más, porque ellos apuntan a toda la Antártida. Acuérdate que en el 2011 ellos declararon que no reconocían nunca más la soberanía de Argentina y de Chile en la Antártida. Y la llamaban ahora Tierra de la Reina y la Segunda, y bueno, y apuntan a la Patagonia, ¿no es cierto? Acuérdate que los cazos ingleses cada tanto despegan de su base en Malvinas, pasan arriba de Santa Cruz y vuelven. Mientras nosotros seguimos persiguiendo a los últimos veteranos de guerra, ese lo hace. Y seguimos negándolos mucho todavía, ¿qué querés que te diga? Mandale un gran abrazo a tus hermanos, ¿eh? Por supuesto. Muchísimas gracias, chiche. Un abrazo grande para vos, Patricio, gracias. Patricio Lons, historiador, obviamente, con recuerdos que tienen que ver, bueno, con sus propios hermanos que estuvieron en el escenario de la guerra, y a las mujeres, a estas seis mujeres que son las que él se acuerda, por supuesto, que fueron también veteranas de Malvinas. Son las diez, un rato todavía son las diez.